¡Suscríbete al canal! Cuando ya está saliendo, está terminando su vida, pues la gente ya está pensando en la siguiente consola, ¿no? En los siguientes juegos. Sí, cuando ya sí... El momento clave para que ese tipo de compañía saquen sus juegos chingones es justo cuando ya salió la consola nueva. Es el modus operandi de Vanilla Wear. Ya salió el PlayStation 3, ¿cuánto tiempo lleva fuera? Lleva un año, señor. Bien, saquemos nuestro juego para el Play-Doh. Persona 4 Golden solo está en el Vita. O sea, hay que portearlos de baile a todos lados, pero el main... O sea, Madness, ¿por qué no es el main? Es el juego que hace a los fans, pues... ¿Saben cuándo va a salir Shin Megami Tensei 5? Cuando salga el Switch 2, güey. Y va a salir para el Switch 1. Sí, sí, sí. Así que conserven sus switches. ¡Lo logramos! Ya vendí mi Switch. Dice John Alice, 99 Nights para 3Senta y su secuela, ¿son de nicho o nadie lo jugó? Ah, pero el problema de 99 Nights es que Konami, bro. O sea... O sea, es como el Dynasty Warriors slash hot RPG de Konami, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa... Sí, es como un Dynasty Warriors. No lo jugué. Sí lo jugué y no me gustó. Lo jugué muy poco, la verdad, no lo logré. Era un mal juego. O sea, para que sea de culto, tiene que tener así como... Las pocos güeyes que lo jueguen, tiene que decir que está el chingón. Tienen que defenderlo. O sea, yo me acuerdo mucho de una anécdota de cuando fui a San Francisco. Y todavía no salía Demon's Souls aquí en América, pero ya salía en Japón. Ok. Y la chica del GameStop, cuando yo fui a comprar mierdas, me dijo... Oye, se ve que te gustan los JRPGs. Mira, conozco este juego. Y me enseñó su celular. Fueron dealers, ¿no? Con gameplay así de Demon's Souls en japonés. Así que, este juego va a llegar en noviembre. Juegalo. Así como, eso es un juego de culto. Claro. Oye, güey, no mames. 99 Nights, güey. Nadie me dijo eso. Ninguna chica del GameStop te va a vender 99 Nights. Sí, no. Creo que para que sea de culto, de verdad, tiene que ser de culto, ¿no? Los que son de culto, yo siento que son como Danganronpa. Danganronpa o Gravity Rush. Gravity Rush es un caso perfecto. Sí, que tal cual todas las personas que conoces que lo jugaron, o sea, tratan de vendértelo. No, se tiene que jugarlo. Ajá. Tratan de... Eso también está terrible. Así que compré cinco copias solo para prestar, ¿sabes? O sea, así, así. Qué espanto. O sea, son los gordos y Disco Inicio. ¿Ya jugó a Disco Inicio? Lo estoy jugando. Ah, ya lo estoy jugando. Lo estoy jugando. Ya iba a azotar la mano. Yo ya le dije a Paulina que lo tiene que jugar. Te dije como tres veces y aparte, este, escuchó Quake, que está hablando Disco Inicio. Tienes que jugarlo. Ese es de culto. Ese tipo de fervor estamos buscando. O sea, ahora que fue el Evo Japón, todos los juegos de pelea tuvieron pot de dinero, excepto el Smash. El Smash ganaban un pendejo control. Excepto el Smash. ¿Qué se les cayó? ¿Hubo un control? Un control. ¿Y encuentran uno de esos controles fake para bebés? Ajá. ¿Tiene el Konami Code? Ajá. No manches. ¿En serio? Si haces el Konami Code, como que brilla y prende ahí. No todos, pero algunos lo hacen. Siempre hay un nerd detrás de esto. Bueno, también en la página de Google, por ejemplo, si haces el Konami Code. Ah, sí. En la página de Google pasa algo, si haces el Konami Code. En varios sitios se pasa, si pones el Konami Code. Bueno, Stadia tiene el Konami Code. Me enoja. Me enoja que Stadia tenga el Konami Code. ¿Qué otra noticia tienes para nosotros? El día de hoy, Yacht Club Games, no sé cómo se pronuncia. Yacht. Yacht, eso. Club Games presentó como varios juegos en los que está trabajando y que van a salir pronto. Prontish. Soonish. Ellos son los creadores de Shovel Knight, ¿no? Shovel Knight, exactamente. Y uno de ellos es este, que se llama Cyber Shadow, que es como... Que es Ninja Gaiden. Sí, es un Ninja Gaiden, pero se ve padre. Y nunca hacen falta Ninja Gaiden. ¿Nunca hacen falta? Nunca hacen falta. Nunca sobran. Nunca sobran. Nunca sobran. No quiero más. No quiero más. Nunca sobran. No estoy entendiendo el mensaje. Me disculpo. Siempre hay fad. Todavía no hablamos de Warframe en Smash, pero está en la escaleta. Está en la lista. Así es. Es un trophy, ¿no? Es un trophy. Podemos hablar de ahora. No, es un spirit, ¿no? Ni siquiera es un trophy. No es un trophy. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué es raro, no? Así como... ¿What? No. Ya para Smash Ultimate nada es raro. Ya sabes que lo único que siento es que está como muy... No va como que con el tono del juego, maybe. Ajá, exacto. Es eso. O sea, no lo veo. Tienen ya como spirit de Resident Evil y cosas así también, ¿no? Sí, también, eso sí, es cierto. O sea, Play Speed se mata el día también. Son spirits, así que... Son spirits. Ni siquiera es un trophy. Pensé que era un trophy. No, es un spirit. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien hizo una presentación de PowerPoint de Warframe cerca de las oficinas de Nintendo. Inaudito. Esos son los gumplas de las que estamos hablando para los que no se lo estaban imaginando. Exacto. Están bien chulos. Sí veo porque tienes ganas. Son robots. Son bundams. Son robots. Son mecas. Son robots. Son mecas. Está bien. Son robots, amigos. No son robots porque no son... Claro, no son automáticos, ¿no? Está apretado. Tienen pilotos. Tienen pilotos, exacto. ¿Saben qué? También siento que me quita el alma a puerco. Me la pierdo cuando aparece. Cuando sale en el PRI 4 Copping. ¡Oh! No, 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 no. Tanto más que descargar la actualización. Es como... Actualizar Destiny es espantoso. Ahora lo he sufrido mucho con Modern Warfare y sus pinches actualizaciones de 50 GB. Es como de güey, ¿no? Aparte, se baja, te metes al juego y bajando cosas. Una vez me pasó que lo bajé, se actualizó. Fue así como, ok, ya voy a jugar mi juego, niño rata. Padrísimo. Y me pongo, ah, se te olvidó bajar el pack multiplayer. ¡Cuay, qué chingada! Todavía eran otros 25 GB. Es como, ¿por qué no me avisaste desde el principio? Al menos, ¿no? O sea, ahora me siento engañada. ¿Ya eres toda una cuthead? Ya es toda una cuthead, es terrible. ¡Qué espanto! Es espantoso. De verdad es espantoso. ¿Sí? ¿Sí es espantoso? Es espantoso. ¡Dude! ¡Dude! Yo lo sé. Tiene envidia. O sea, no. Se sienta horas a jugar a esa madre con audífonos y le grita a la lila. ¡Con audífonos! ¡Con audífonos! ¿Traes gorra puesta tragando doritos y montandú? No, pero sí como Pepsi. Tienen que ser con audífonos porque si no, no escuchan los pasos ni de dónde vienen. ¡No mames! ¡En serio! Es muy importante, Adrián. Es muy importante. ¿Y cómo lo hacemos los que no usamos audífonos? Pues no sé. No sé. No sé. La verdad es que necesito que ya salga algo nuevo, que la vuelva adicta porque ya... Bueno, está bien. Juega Warby. No voy a jugar Warframe. No, es como... Ya va a salir Animal Crossing. Ya va a salir Animal Crossing. Tú estás jugando Frostpunk en la PC. Solo tenemos una. Así que yo voy a jugar mi COD. ¿Estás aquí en Cibilluelas, por cierto? No. ¿No viste la reciente? ¡Foshé! La palmada. Lo siento. Tuve mucho trabajo, Adrián. Está bien. Esta semana ha sido horrible. Padrísimo. Jueven COD con audífonos. Con audífonos. Si no, no sale bien. No es de verdad los pros. Y no, no escuchan bien los pros. Esta es nuestra última fantástica noticia. Y es de Animal Crossing. ¡Yay! ¿No quieres ver nuestra reseña de Animal Crossing? No. No. ¿Por qué no? ¿Viste la de Pokémon? Sí. Obviamente la vi. O sea, ¿viste la de Pokémon en la de Jimmy y Yuelos? ¡Ay, duro! La noticia es, o sea, es una noticia porque el creador de personaje de Animal Crossing no tiene ningún género. O sea, todas las opciones de todo están libres desde el primer momento. O sea, no había un creador de personaje como tal. Y ahora sí ya hay un creador de personaje. ¡Ah, el futuro es ahora! El futuro llegó a Animal Crossing. Lo que sí es distinto a otros juegos es que no te preguntan si eres hombre o mujer. Simplemente es como de, hazte. Y ya. Y ya, no. Está súper tierno. Y quiero jugarlo ya. No hay uso. Supongo que no hay uso para las gónadas en el juego. ¿Para qué? Para las gónadas. ¿Para qué las querías usar en el juego? No. Entonces no importa. La pregunta entonces no es relevante. No es que me decís Roe, que tiene el slider de sex appeal. Bueno, entonces vas a ver o no la reseña. No, no. De Animal Crossing. No la hagan, está bien. ¿Por qué no? ¿Va a haber reseña de Animal Crossing? ¿De verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente me dijo que los convencí a jugar en el juego? Porque la gente no escucha y les decimos. Es que aquí le tocan luego así como, ¿sabes? El juego de Yoshi, así como, no. Esos juegos de Yoshi. Thank you. Está bien. O luego también es porque estamos muy atareados. Sí. Bueno, entonces va a haber reseña de Animal Crossing. No los estoy regañando. Y Spine, hagan lo que quieran. La razón porque luego ves aquí en esa reseña es porque, pues, a veces le tocan a él. Va a salir el Mystery Dungeon de Pokémon ahorita. Se le van a tocar aquí. Yo no voy a tocar a Samar. Después de nuestro foray. El pinche Pokémon. Así como, ¿por qué la gente juega esto? Y la primera noticia es que Bob Iger se va de Disney. Bueno, todavía va a estar trabajando en Disney, pero en otros puestos en lo que sale, ¿no? O sea, no es así como de que le dieron otra patada, ¿no? Siempre que dicen eso de la gente que ya es así como ultra, ultra, ultra rica. Eso es que para ir a una hora a la oficina. Llegando al cubículo. ¿Qué onda, perro? ¿Qué estás haciendo? Ah, ah, señor Iger. No, 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 no. Soy tu par. Y lo voy a trabajar en el departamento de diseño. Se dibuja. Es bonito de pano. El que se queda en su lugar va a ser un dude que también se llama Bob. Que se llama Bob. Tienen todos los Bob. Sí. Se llama Bob. Se llama Bob Chape. Lo que yo escuché es que la gente que es fan de Disney no está feliz con este cambio. Ok. Porque creen que el otro Bob nada más le interesa hacer dinero. O sea, en ti por dios. O sea, en ti por dios. Imagínate cómo es un Bob. No, no, no. Imagínate cómo es un Bob. ¡Han descubierto el plan! Es lo que yo pensé. No, no. Pero imagínate cómo está Bob. Que el otro Bob quiere hacer más dinero todavía, ¿sabes? No, 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 no. Bueno. No, no. Todos los CEOs de Disney desde que se murió Walter. No, yo sé, yo sé. Pero eso es lo que decía la comunidad de Disney. Solo estoy reportando, por favor. No, sí, ya, no, no, sí. No es hacia ti la tronada de boca. Yo no estoy entendiendo ninguno de los dos. Sí, como. Fans de Disney. Los hay, aunque no. No, sí, muchísimos. Ni siquiera los tienes que buscar. Y ahora salen de las piedras. Y metes a todos los de Marvel y a toda la pinche bola de la fustana de Star Wars también. Entonces, ya. Ya. Los niños lobran a la policía por cualquier tontería. Sí. Es cierto. Hay un montón de videos de, es que esta persona está aquí afuera y va a robarme. Así como, está en la calle, señora. La calle es pública. Entonces, también. Está pasando por ahí, señora. Está pasando por ahí, maldita sea. Estoy completamente de acuerdo en los castigos ingeniosos. Es como cuando estás en, no sé, en un, en el metro o en algún lugar y está la mamá. Claro. Si no te tomas la comida o si no, no que sé, ese señor te va a llevar. Eso pasa aquí. Si me hicieran eso, yo le haría. No eres el único. O sea, la gente. No, tú no eres la policía. La gente reacciona siempre. Yo nunca he visto que la gente diga, no, señora, ¿cómo que no? Siempre le sigues el juego a la señora. Sí, yo me lo voy a llevar. ¿Eso pasa aquí? No necesitas esto. ¿Qué era eso? El órgano Mortal Kombat fue a decir. ¡Wey! ¡Wey! ¿Cómo te pegó eso? ¡No mames! Sanda Head dice con tres bits, Ryden. Ayúdenme, el del Golds, Shao Kahn está invadiendo la tierra, el del Golds y la está destruyendo. ¡Ryden, así no funciona tu teleporta animal! Dato curioso, Rafa no ha visto esta película. Así es, esta es la primera vez que veo esta película, banda. La estoy estrenando aquí con ustedes. Estamos viendo todos los títulos de todas las compañías involucradas. Así es. ¡No mames! Es que es una película... ¿Qué más es tú? Lo que pasa es que no es una película muy cara. Por cierto, hay una historia curiosa con esta película. Ezequiel y yo la fuimos a ver al cine. Ah, sí. Pero cada quien compró sus boletos por separado, ¿no? Nos pusimos de acuerdo para ver la película. Y entonces estábamos viendo... Bueno, yo llegué al cine y después pasó Ezequiel y se sentó al lado. Y así como, ¿qué pedo? Me pregunto si alguna vez Chaps llorará. ¿En una de estas películas? Ajá. Es posible. Es posible que lo haga, pero me voy a aguantar porque tengo la cámara encima. No te aguantes. Ya veremos en el Neon Demon. A lo mejor es esta imposibilidad. ¡Sáqueme de aquí! Sí, no nos preocupamos, Teach. Teach, de hecho, sí. ¿Puedes turnar la televisión en este canal? Ok. Ok. Extraño. Está muy cabrón ese salón de clases. Sí. Pues por eso se endrogan los gringos en las universidades, para que tengan tele en el cuarto. Sí. Yo, Teach. I can't see. La carne de burro no es transparente. No, Teach. Me pregunto qué canal será. Fox News. Todos sabemos que es Fox News. ¿Dónde está Will Smith cuando se le necesita? Así es. Se llama gritar y golpear nuestras cabezas como estúpidos. ¿Qué tipo de protocolo pueden tener? Pues sí los tienen. Venezuela Live. Supongo que. Este chiste es muy bueno. Estoy yendo nomás. Me toco el fuego. ¿Qué diablos está haciendo? ¿Qué diablos está haciendo? ¿Le puede dar el superherpes? ¡Space Herpes! ¡No, no! ¡El herpes extraterrestre! ¿Es el que tenía el comandante Shepard? Pues vamos para largo. Vayan a comprar más papitas a la tienda. ¿Quién le toca ir al Oxxo? No, la última vez fui yo. Me tardé cinco días. No, pero pues esto... ¿Tuvieron alguna vez sueños de Tetris? Sí, bien cabrón. Bien cabrón, sí. Tetris es el lenguaje, bro. She's going home. ¿Por qué? Uuuuuh. Si llegaste, sí llegaste. No te pases. Yo soy terrible con los trampolines. Tengo miedo. Uuuuuh. Uuuuuh. Uy, uy, pensé que te ibas a estrellar con el pinche cupa trupa. No mames. No mames, nivel maldito. ¡Uy, güey! ¿Te vas a ir de largo? Uy. Uy, uy, güey. Uuuuuh. ¡Ahora sí agarra impulso! ¡Ya no sé dónde detenerme, señores! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Sala! ¡Aaah! Le va a dar un paro a la parada. ¡Entrenador! Bien hecho, hijo. Lo hiciste bien. ¿Y qué crees, Adrián? Era por abajo. ¡Shh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Uy! ¡Ay, una perra! Igual en la esquina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Aaah! La emoción me venció. Ganó la emoción. Estuvo muerto, no estuvo muerto. Güey, ni un checkpoint ni nada. ¡Qué culos! No, sí, estos niveles son los peores por algo. ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡No, no quise! A veces pasa, a veces pasa. ¡Qué mierda! A veces pasa. Not today. No. Creo que si pasas mucho tiempo como que deslizamos por una pared. Sí. Como que ya no puedes seguir avanzando. ¿Cómo ahí? ¡Uy! ¡Ay, no sé cómo! Pero bueno. Es que ibas de espaldas, güey. Así es. Es mi única puta explicación. O sea, Luigi solo sigue sus propias reglas. Ibas de espaldas. Es mi única puta explicación. ¡Ay, güey! De hecho, si pasas... Sí. ...you kill everybody. ¡No! ¡No mames, güey! ¡No! ¡No! ¡No te vea ahí en medio! Ustedes lo vieron, banda. Y de repente dijimos... I'm gonna change the rules. ¡No mames! ¡Con esa mierda ahí en medio! No, sí, sí, sí. ¿Cómo no va a ser, Adrián? Es que cómo no... ¡Ay, güey! ¡Casi, güey! Estaba en lo peli. Bueno, sí, güey. Ok, that's another way. Ok, Shadian's styling, güey. Shadian's styling, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Canasta! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Es así Si, si, si No Ay, vamos a ponerlo Ah, ¿estamos usándolo? You gotta believe No mames Corre, corre, corre No Esta la va a cagar No mames Oye, pinches No No, 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 no No I'm stunned we Estoy ando nadado we Ya va No 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 Ya va Bien, bien, bien Yes Yeah I got all my faces covered Santa Luigi Haz lo que te digo, maldita sea No 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 Bravo Bravo Final de película, carajo No sé cuántas vidas tengo No 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 No